Cuando algunas personas escuchan o leen en el Evangelio que la madre de Jesús y sus hermanos lo estaban buscando, se llenan de una preocupación y se preguntan si realmente Jesucristo tuvo hermanos carnales. Vamos a tratar de responder a esto. En primer lugar tenemos que decir que en hebreo y en arameo, que era el idioma que hablaba Jesucristo, existe una palabra que es aj para referirse a los hermanos carnales. Pero esta palabra en hebreo o en arameo, aj, se utiliza también en un sentido mucho más amplio y se refiere para hablar de los tíos, de los sobrinos e incluso una relación todavía más amplia. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 8 del Génesis, en donde Abram le dice a Lot, somos hermanos. Pero en realidad Lot no era hermano de Abram, sino como lo vemos en todo el contexto, era su sobrino. Por otra parte encontramos también en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 12, que el rey, dirigiéndose al pueblo, le dice ustedes son mis hermanos. Esto indica que aquí la palabra aj no se refiere a hermanos carnales, sino se refiere a hermanos de raza o a hermanos de pueblo. Otro ejemplo en donde encontramos la palabra aj como una relación cercana pero no forzosamente carnal, es cuando a Rebeca su madre le llama hermana, y una madre y una madre y una hija no son hermanas. Pero aquí en este sentido se está refiriendo a una relación totalmente familiar. Por su parte la palabra griega para referirse a hermano es la palabra adelfos y para referirse a hermana es la palabra adelfe. ¿Por qué estoy hablando del griego y ahora del hebreo? Porque ustedes recordarán que el Antiguo Testamento estuvo escrito precisamente en hebreo, pero ya hacia el siglo tercero antes de Cristo había muchos israelitas, curiosamente, que ya no entendían el hebreo, por lo que para que pudieran seguir leyendo y comprendiendo el Antiguo Testamento se hizo la primera traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego. A esta traducción se le conoce como septuagésima o de los setenta, y en esta traducción la palabra hebrea para hermano o pariente fue traducida como adelfos, que ya te he dicho que significa hermano. Aunque el griego tiene una palabra para primo, que sería anepsios, los traductores utilizaron la palabra adelfos también para primo. Quiere decir que los griegos dijeron vamos a utilizar esta palabra adelfos también para hablar de que se trata de relaciones más amplias y no únicamente carnales. Por esta razón en el nuevo testamento podemos encontrar esta palabra adelfos no como únicamente hermanos carnales. Capítulo 18 de San Mateo, versículo 35, que dice cuando Jesús se refiere a las personas. Así también mi Padre celestial hará con ustedes lo mismo si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué está diciendo Cristo? Se está refiriendo a todas las personas, al prójimo, no a los hermanos carnales. Por otra parte también la palabra adelfo se puede referir a los apóstoles cuando se les está hablando como hermanos. Dice Cristo cuando se le aparece a María Magdalena, capítulo 20 de San Juan, versículos 17 al 18. Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles esto. ¿A quién se está refiriendo Cristo? Que vaya con los apóstoles y les diga que ha resucitado. También la palabra hermanos, adelfos, hemos dicho, ¿verdad? Adelfos, se puede referir a los seguidores de Cristo que adquieren un vínculo con Él. Lo dice así el capítulo 12 de San Mateo, versículo 46 al 50. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Así que cuando nosotros vemos que en el Evangelio se dice que María, la madre de Jesús, y sus hermanos lo están buscando, se refiere no a hermanos carnales, sino a hermanos, en este caso, más ampliamente, es decir, a primos. Con esto podemos comprender que en el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 55 al 56, cuando se habla de los hermanos de Jesús, Santiago o Jacobo, porque es el mismo nombre, Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas Tadeo, se entiende que no eran hermanos carnales, ni hijos de la Virgen María, sino hijos de otra María, también hijos de Alfeo y de Cleofás. Y quizás lo que puede hacer complicado entender esto para algunas personas es que el nombre de María era muy amplio en tiempo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque María, la primera María mencionada en la Escritura, fue la hermana de Moisés, y como todos la admiraban, pues muchos padres les ponían a sus hijas el nombre de Miriam o María. Por eso encontramos que, incluso junto a la cruz, estaban varias Marías. María, la madre de Cristo, María Magdalena, María Cleofás también, o María la de Cleofás, María Salomé. Y cuando de repente encontramos que alguna María, como por ejemplo María la de Cleofás, es madre de otros hijos, alguna gente podía confundir a estos hijos de María Cleofás con los de María Salomé, o bien también con María la madre de Jesucristo. Un punto interesante más sobre este tema es que, si la Virgen María hubiera tenido más hijos, ellos estarían preocupados por ella. Es decir, otro punto interesante sobre este tema es que, si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, al haber muerto San José, ellos estarían encargados de ella. De tal manera que, cuando Cristo está muriendo en la cruz, no tendría por qué decirle a su discípulo, Juan, hijo, he ahí a tu madre, diciéndole, te encargo a mi mamá. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún otro familiar cercano y quiero que tú la acompañes, porque además ella tiene todavía un gran corazón que puede compartirlo contigo y con muchos más. Y por eso también le dice a María, madre, he ahí a tu hijo. Un punto más para entender que Cristo no tuvo otros hermanos. Espero que esto te haya ayudado a entender que la palabra aj en hebreo, en arameo, y la palabra adelfos, en griego, tuvieron un sentido más amplio, justamente como en español también nosotros lo tenemos. Porque, de hecho, en la iglesia nosotros, como sacerdotes, le decimos a la comunidad hermanos. Y también cuando la gente se tiene mucho cariño, más allá de ser hijos carnales, se dicen hermanos. Que Dios los bendiga.